Los accidentes de motociclistas solo cambian de horario durante el día. Los siete días de la semana los cuerpos de socorro atienden estas emergencias. Los accidentes con participación de los vehículos de dos ruedas motocicletas están más frecuentes. A diario los cuerpos de socorro acuden al auxilio a personas lesionadas, en especial a conductores de motocicletas. Sí, nosotros como cuerpo de socorro aquí de Bomberos de Villanueva estamos atendiendo diariamente lo que son accidentes de motocicleta, más que todo en este sector de Villanueva. Y recordándole a los conductores que siempre mantengan lo que es la moderación de velocidades en sus vehículos, tanto como los vehículos que vienen conduciéndose de San Pedro Sula, viceversa. Le corresponde a la Policía Nacional de Vialidad y Transporte investigar los accidentes vehiculares, pero estamos observando que ha aumentado los casos de accidentes de vehículos de dos ruedas, como son las motocicletas. Sí, en efecto. Recordándole también a los conductores de motocicletas que antes de salir de sus viviendas revisen lo que son las motocicletas para evitar que tengan algún percance en el transcurso que están transitando por las carreteras. Podríamos decirlo que las llantas no exploten, que las cadenas se les atraviese y que tengan otro tipo de percance, que incluso han habido incendios en motocicletas debido a las alteraciones que le hacen a las mismas. Y sobre todo a la prevención, porque es un vehículo de dos ruedas y cuando hay un accidente no hay estabilidad y sacan la peor parte. Es responsabilidad de ellos también conducir a la prevención. Sí, en efecto. Ahí ya son las autoridades competentes, que sería la Policía de Tránsito, que hace hincapié en esa parte para que lleve un control de lo que son los motociclistas, las revisiones y las revisiones periódicas de las motocicletas. No, todo el tiempo se le va a culpar a un conductor de motocicleta, pero en la mayoría es por el exceso de velocidad y por conducir con imprudencia. Sí, en efecto. Recordando que por lo que es la CA5, hay un montón de motociclistas, más que todo son menores de 25 años los que transitan en la motocicleta y ellos andan a exceso de velocidad y no guardan lo que son las precauciones ni lo que son las medidas de tránsito en lo que ellos andan transitando por lo que son las carreteras y a donde se dirijan ellos. Douglas Padilla, les informó para Vía Visión Noticias, siempre junto a ti.